A8.info Volvemos a movilizarnos por conseguir que nos hagan el nuevo colegio de Sarriguren. En esta ocasión lo hemos preparado profesores del colegio que hemos buscado una manera de manifestarnos, una reivindicación pero de otra forma, de una manera artística. Hemos pensado que tenemos que pasar de la queja a la creación. Últimamente hay profesorados de diferentes centros que se están movilizando con la idea de conseguir mejoras en la escuela pública. Nosotros lo que queremos hoy es conseguir una nueva escuela, queremos hacer ver que como hemos puesto no estamos enlatados, no se puede contar solamente con el número de alumnos que hay en el centro, hay que valorar las situaciones educativas que se tienen que crear y por eso decimos que no queremos estar enlatados, queremos otra escuela. En esta propuesta han colaborado distintos artistas, distintos colectivos, como puede ser la artista Leire Olcoz, que nos ha ayudado a diseñar la pancarta que tenemos detrás y la idea es un poco que estamos enlatados, que no entramos, que estamos como sardinas y que por eso necesitamos un nuevo colegio. También queríamos reflejar un poco la idea de que los niños que van a entrar el año que viene son 10 aulas de 3 años, son más de 250 alumnos y necesitan un espacio, no solamente un aula, sino un aula de psicomotricidad, un comedor para echar la siesta, espacios para los días de lluvia y eso no se está contemplando, simplemente buscan el número de niños, el número de aulas y ya está. Queremos buscar una escuela amable, una escuela que contemple a la infancia y que valore esta etapa y por tanto que tenga unas situaciones adecuadas para los 550 niños de educación infantil de Sarriguren, que así se lo merecen.